¿No? ¿Verdad? Sí, aquí ya. Ratas. Sí, ¿Verdad? Aquí ya todo está así. A ver, ¿saben qué? Entonces voy a poner la otra eliminación. Espérenme. Vale, aquí se ve mejor aunque sale el suelo. Hasta que lleguemos ahí, ya les enseño. ¿Verdad? ¿Escuchas un grito o no? Hay que escucharlo abajo. Sí, estoy enojado. Este es el agua que se filtra. Esperamos a llegar. Es que mira, ya todo está así. Esperamos a llegar. Les platicaba que se suponía... Digo, se supone porque, pues ya saben, camino me consta y pues no les quiero venir a... ¡Uy Dios mío! Esto ya está bien hondo. Aguas. No, no pisas ahí cerca. No, pues no voy a pisar cerca. Sí, cuidado ahí, eh. Sí. Perdón. ¿En dónde? Es que ahí se ve como cerca, ¿no? ¿Cerca? Sí. A ver, Japón. A ver, ahí va. Ah, sí es cierto. Sí, ahí como cerca. ¿Pero por qué? ¿Es privado? ¿Largo o lo qué? Ni en solo. ¿No es otra cosa por ahí? No. No, pues sí debe de ser ese, pero ¿por qué? A ver, vamos, ya estamos aquí, ya vamos a terminar de ir ahí. No. Es que no sé si hay un perro que está ahí justamente. Ahí están dos. Ahí. Ahí se ven como los ojitos. Sí. Ahí derecho. A ver, apaga esa. Con esa se le brillan, no sé. Pero está ahí en el árbol. Bueno, está en el árbol. Sí. Apagala. Ay, con carajo. A ver, aquí hay un problema porque nos queríamos meter a grabar el árbol, pero hay perros. No tengo como idea de por qué, pues no es como que esté privado aquí, no tendría por qué. Parece como un lugar abandonado, desolado, pero pues al parecer no. Entonces estoy pensando qué hacer ahorita porque sí me gustaría grabarlo. Voy a ver si se puede. Si no, pues va a ser un epic fail. Ahorita vemos qué, pero aquí fue donde pasaron varias cosas, escuchamos varias cosas y en la parte de arriba fue donde vimos a la chica que desapareció y luego apareció un gato de la nada. Qué raro. Vamos a ver qué onda. Bueno, ya vamos de regreso. Sí, no se puede. Está con reja. Me extraña porque no entendería como por qué estaría con reja. El detalle es de que ahorita que veníamos para acá, ya vamos a llegar a donde bajamos. Se veía como si estuvieran aquí personas. Ya vamos a llegar, de hecho. Esto ya no lo iba a grabar. Pero, pues bueno, lo estoy grabando por lo mismo de que se veía como si hubiesen personas aquí paradas. Pero, pues todo. ¿Ven algo raro? No. ¿Algún? Sí, sí se veían como son dos cerrados. Ay, ya no se escucharon. ¿Se escucharon eso? Sí. Como que si algo se cayera. A ver, venganse. Alguien se está asomando allí. ¿Ves? ¿No va? Sí. No. ¿Sí lo vieron? No, me están dando el avión. Esa fue una piedra que se cayó. ¿Pero es donde se va a caer? Bueno, una rama, ¿no? Algo así. ¿Una hoja? ¿Sí he visto lo que te dije o no? Sí. Es que se ven como sombras, pero no alcanzo a ver más allá. No, pero hay algo que se está llevándose. No, pero hay algo que se está llevándose. No, pero hay algo que se está llevándose. No hay algo que se está llevándose. Ahí se ve. No se ve nada, ¿verdad? No. No se ve. ¡Uy, Dios, Dios, Dios! Malito hoyo. Tengo por venir bien hacia adelante. Me vayan cuidándome las espaldas. Sí. Ay, Dios, Dios, Dios. Sí, Dios, Dios, Dios. ¿Si vienes volteando? Sí, Dios. ¿Eh? Sí, Dios. Sí, Dios, Dios, Dios. Sí, Dios, Dios. Sí, Dios, Dios. Sí, Dios. Como que escucho ahorita un lamento. No sé qué. No sé cómo lo podré explicar. ¿Algo otro? Algo tronó allá delante. Sí. Es que te digo que sí se veía personas... Cuando estábamos allá atrás, se veía personas que andaban... Bueno, eran personas que andaban allá atrás, acá abajo. Entonces, pero te digo, ahorita, pues como que sí me extraña. Eso y me da un poco de cosa, que vayamos a subir y nos estén acá. ¿Te vas a caer? Sí, es lo que estoy viendo. No, pero espérate, ¿a dónde vas? Espérate. No, de este lado, porque ahí hay uno. A ver, paso yo primero. Va. Andas muy bien trápida, tú. ¿O el gato? Ah, sí, a ver, vamos rápido. Ahí se lo alcanzó a grabar. Ah, corre. Es que luego a lo lejos no se ve. Así me fue el gato. Uh, ya le abrieron sus ojos, ¿viste? Uh, ya le abrieron sus ojos, ¿viste? 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 Se metió. Miren, justamente aquí fue donde grabamos a la chica que desapareció y se transformó en gato. Miren, ahí está abajo el gato. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? Déjale abajo, está en toda la luz. A ver si me ataca o algo. Sí me ataca o algo. Qué raro. Qué pedo. No ven nada raro. Vámonos. Vámonos, güey. Qué raro. ¿Qué fue ese ruido? Se escuchó algo. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, cálmate. Bájate a la izquierda mejor. Corre. Hay que ir volteando, ¿eh? Vámonos, qué raro. Aquí fue donde vimos algo. Por aquí fue donde bajamos. De nuevo cosas raras. ¿Nada? No. Qué raro. Vámonos. Mira. Ya he visto bolsa. Una bolsota. Y se ve que algo ahí adentro. Como sumido. Bajamos. No, mejor no. Porque eso se ve que se va ahí para abajo, ¿no? Sí. Sí, eso se puede vencer. Qué pedo, qué. Vámonos. Vámonos, vámonos. No, este lugar sí está raro, ¿eh? La neta, ya dos veces que venimos, dos veces que pasan cosas. Qué raro. Hay que estar un cuidado. Vale, pues. Ahorita nos vemos en el carro porque, pues sí, estoy sacadín de onda, ¿no? Entonces, por cualquier cosilla, correr. Estoy dormido. Buenas noches. Me ignoro. ¿No sería ella la que nos estuviese acá? A lo mejor, también. No, mejor, ¿eh? Se ve muy ahí. Se ve muy cómoda. Ajá. ¿Qué sabe? O sea, a lo mejor eso es lo que quiere que creamos, ¿no? Igual. Chale. Pompon. Vale, vamos, ya. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Uy, a ver si me va a apiarte esto. Don't look back. No mires atrás. A ver, ¿qué hay atrás? ¡Ja ja 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 ja! Y ahorita regreso. No me tardes dos minutitos. ¿Qué está en mi mano? ¿Está en mi mano? ¿Las ellas son las?